A ver mujeres, para ustedes ¿A dónde estaba cariñito mi duro? ¿A dónde estaba aquello anda herido? Jugando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darme un besito a tenerte en mi brazo Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde viene Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempos y meses Porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estaba raro nunca debes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos raro nunca debes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días La verdad es que eres dueña de mis días Y la verdad es que eres dueña de mis días Y la verdad es que eres dueña de mis días Y es que tenés como un letrero Mi querida Mi querida Y ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hace tanta falta tu caricia Que cuando la voz se me da la vida Que siempre está a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quiera Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo la pena No pienses más de mi porque algo te quiero Tampoco pienses que sigo siempre el de antes Aquella novia para mi es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Si a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse 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 Y que en el corazón puede guardarse Y que en el corazón puede guardarse Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Muchas gracias, de corazón, gracias al maestro Romano Brito por esta invitación A ustedes, a los que cantaron conmigo, los dejo con la bendición de Cristo Cristo los ama a todos ustedes, bendiciones para todos Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Muchas gracias